Hola, yo soy Adriana y formo parte del M-Dub Plus en Movimiento de Unidad. En esta ocasión vamos a continuar con la serie de cápsulas que tienen como objetivo que ustedes conozcan la gran variedad de maestros que están en servicio y que nos pueden ayudar a dar un paso más en nuestro camino espiritual. El objetivo es que a través de que ustedes conozcan sus historias les tengan más confianza y les puedan pedir ayuda. Estos maestros provienen de diferentes partes del mundo y promueven como única religión el amor. En esta ocasión vamos a hablar de Paramhansa Yogananda. Yogananda es un yogui y un gurú que nació en la India bajo el nombre de Mukunda Lalgosh. Él proviene de una importante línea de gurús y empezamos que su maestro fue Swamistri Yukia Swar. Él a su vez fue discípulo de Lahiri Mahasaya y quien a su vez fue discípulo de Mahabatar Babaji. Ya hablamos de Babaji en una cápsula anterior. Yogananda encontró a su maestro de una forma muy curiosa porque él salió de compras a un mercado y lo acompañaba un monje de la Ram. Yogananda cuenta que el momento en que lo vio supo que él podría ser la persona que le iba a ayudar a avanzar en ya el camino que llevaba él de bastantes años atrás. Yogananda, si ustedes acordarán, yo hablé en la cápsula de Babaji que él había enviado un representante al oeste por indicación de Jesucristo para que ayudara a las personas a recuperar su conexión con el Padre a través de la disciplina del Kriya Yoga. Ese representante fue Yogananda. Yogananda también es un autor de varios libros, entre los cuales encontramos autobiografía de un yogui, el yoga de Jesús, meditaciones físicas, la paz interior, cómo conversar con Dios y entre muchos otros. Entre datos curiosos que tenemos de Yogananda, podemos encontrar que si nosotros buscamos fotos de él, vamos a notar que su mirada tiene una característica muy especial. Está llena de amor y es muy serena. También podemos encontrar, bueno, hace poco estaba en la plataforma de Netflix un video documental de la vida de Yogananda. Ahorita ya no se encuentra disponible, pero el video se llama Awake the Life of Yogananda. Otro dato curioso que tenemos es que en una de las portadas de los álbums de los Beatles, en este caso la portada del álbum llamado El Sargento Pimienta y el Club de los Corazones Solitarios, vamos a encontrar todas las fotografías de los gurús que ya les mencioné, desde Babaji hasta Yogananda. Y bueno, por último los invito a que nos acompañen a las transmisiones que hacemos todos los sábados, a las 7 de la noche, hora Ciudad de México, a través de la página de Mensajes del Corazón. Y también hace poco, bueno, específicamente en este día 28, 29, hubo una plática semanal, mensual, de lo que serían las pláticas del EMDU y que son pláticas temáticas. En esta ocasión hablaron del pensamiento de unificación. Ya también tenemos otros programas grabados que los pueden encontrar en nuestra plataforma de YouTube sobre el ego y sobre la feminidad y el camino espiritual. También los invitamos a que nos apoyen haciendo un donativo amoroso en nuestra plataforma de Phaetron. La pueden encontrar en nuestra página de internet que es www.lemdu.info. Yo me despido, soy Adriana y les deseo una excelente semana. Adiós. Gracias. Gracias.